Es muy interesante Belmonte, muy interesante Pero no está terminado me parece ¿No? La gente que viene al museo, gente mayor, familia Ya no tenés 20 años Belmonte, ¿no? Y no, no tengo 20 años, ¿no? Pa, ¿por qué siempre dibujás hombres desnudos? Mamá Celeste va a tener un hermano ¿Cómo que va a tener un hermano? Mamá, es de Jean Te van a llamar de la imprenta por unos bocetos para el catálogo Viejo Javi Marcelo En la cámara ¿Me lo depositás en tu cuenta? ¿Pero vendiste el auto? Y esta es, bueno, otra opción del texto sobre la imagen Están trabajando bien, va a quedar el catálogo impreso Te va a servir para vender Y estos textos son los que lo vi en lejos de mi obra No quiero conocer a nadie ¿Para qué quiero conocer a alguien? ¿Cómo para qué, Javi? ¿No querés volver a enamorarte? Yo necesito estar más con Celeste y creo que ella necesita estar más conmigo Yo quiero formar una familia Gracias, señora ¿Qué es? Y es como un diálogo interior Como si fuesen dos hermanos peleándose No me gusta ¿No te gusta? Porque vos no sos tan malo, papá Muchas gracias Aguilar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias.